Una corporación educativa que se caracteriza por el autofinanciamiento operacional a través del aporte de la subvención estatal con más de 150 años de experiencia en el trabajo con niños de escasos recursos de Santiago. La reforma educacional propuesta por el gobierno podría afectar su funcionamiento al igual que todas las corporaciones educacionales sin fines de lucro. Queremos ampliar este tema con Lili Aristía, gerente general de la Sociedad de Instrucción Primaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Hola Carla, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. Ustedes tienen, cuando uno revisa las cifras y el desempeño, realmente números notables. Ustedes trabajan con niños que están dentro de los ámbitos más vulnerables. Yo ayer revisaba el CIMSE, revisaba la PSU en los distintos niveles y en los distintos cursos y ustedes a veces están incluso en estándares similares a los colegios particulares pagados. ¿Cómo se puede hacer una buena gestión en materia de educación teniendo los mismos recursos que tienen otros colegios? Que es básicamente el aporte que hace el Estado a través de la subvención escolar. Y ustedes tienen un copago, entiendo, en algunos casos. A ver si me cuentan un poco el financiamiento y cómo lo han hecho. ¿Cómo la ha sido la clave? Sí. Mira, es muy fácil. Nosotros lo que hacemos es tener una organización en la cual nos preocupamos de que tanto los recursos como el tiempo sean muy bien utilizados. Nuestra organización se basa en la excelencia, en la excelencia de los procesos, en la excelencia también de nuestros profesores y en la excelencia de la organización. Con esos tres elementos nosotros podemos tener una gestión para poder manejar nuestros 17 colegios y obtener los resultados que tenemos. Ahora, ¿cómo se financian? Yo lo decía, a lo mejor hay colegios que incluso tienen más recursos que los de ustedes y que tienen menos desempeño o peor, o menos bueno, digamos, porque en este caso. Bueno, claro. Que ustedes, ¿cómo lo han hecho en esa materia? ¿Cómo es el financiamiento? Bueno, nuestro financiamiento es en un 97% financiamiento del Estado, igual como lo reciben todos los colegios de Chile, sus particulares subvencionados municipales, con la diferencia de que las municipalidades inyectan recursos extras, además, a los colegios y tienen mucho peor resultado. Ese 97% son subvenciones del Estado y el 3% es un copago, el famoso copago que viene de los padres. El promedio del copago de todos los colegios es un 12.800 pesos, hay colegios que pagan 6.000 pesos, hay colegios que pagan 18.000 pesos, el promedio son 12.000 pesos, pero hay que pensar que nosotros estamos suscritos al convenio de igualdad de oportunidades, donde entra a funcionar la famosa ley CEP y ahí entonces a esos niños no se les paga nada. De nuestros alumnos, el 52% tienen la subvención preferencial, por lo tanto, el resto de los alumnos que pagan son muy pocos. Y además de los niños de subvención preferencial están los niños vulnerables y de los niños vulnerables tienen que haber un 15% becado, entonces el número total de niños que paga pasa a ser menor. Ahora, de todos esos recursos que se perciben a través del Estado, digamos, y también de este copago, que en este caso es acotado, ¿a dónde se van esos pagos? ¿Cómo se distribuyen? Porque aquí tiene que haber profesores que reciban un sueldo, administrativos que también lo hagan, hay requisitos en materia de infraestructura, ¿cómo lo distribuyen de tal manera de que sea eficiente? Sí. Mira, antes que nada, te quiero decir que para nosotros, antes de entrar en el tema de cómo lo financiamos, para nosotros hay tres pilares, y ahí tú vas a entender un poco. Los tres pilares bases de nuestra institución durante más de 150 años han sido los buenos profesores, los buenos programas y los buenos edificios, ¿ya? ¿Cómo distribuimos este gasto? Este gasto de la subvención base que reciben todos los colegios, que es la misma, nosotros entregamos un 97% en sueldo y salario, 97%. Y ese otro 3% se va a los programas, a la parte de la calidad de la educación y a la parte de los edificios, ¿ya? Ese es como el contexto general. ¿Y esos edificios son propios? Son propios. Ah, perfecto, porque ahora también se está discutiendo a raíz de esto, de los arrendos. Sí, nosotros tenemos 16 colegios que son absolutamente propios nuestros, y tenemos un colegio que tenemos un leasing a 20 años, de los cuales llevamos 7 años pagando, nos faltan 13 todavía y estamos complicados con la nueva ley. Ahora, ¿por qué diría usted que en este caso todo ha funcionado y hay otros casos donde ha funcionado mal, ha funcionado poco? ¿Ustedes son capaces de tener buenos profesores a los que se les remunera de una manera, digamos, acorde con ese desempeño? ¿Son capaces de tener una infraestructura digna y buena para los estudiantes? ¿Por qué con esa misma plata hay otros colegios que no logran estos resultados y que no pueden tener una gestión como esta? Mira, yo creo que esto se debe a que nosotros tenemos una gestión ampliamente profesionalizada, donde para nosotros la excelencia y la pasión por la excelencia se ve reflejada en estos resultados. Nuestros profesores son profesores de excelencia, comprometidos. Ayer tuvimos una premiación para nuestros profesores SIMSE, nuestros mejores puntajes, o sea, los profesores de nuestros mejores puntajes SIMSE, y eran 76 profesores que habían superado los niveles nacionales. Fíjate que nosotros tenemos 900 profesores, distribuidos en los 17 colegios. Dentro de los 10 colegios mejores de Chile, de nuestro segmento socioeconómico, 3 de ellos son de nosotros. O sea, nosotros tenemos un 30% de los 10 mejores colegios de Chile. Entonces, eso te habla de cómo son nuestros profesores. Ahora, nuestros profesores son altamente apoyados también. Eso quería decir, porque yo leía que ustedes tienen una serie de capacitaciones para los profesores, para los alumnos y también para los papás, que eso me parece súper interesante, sobre todo en un contexto de vulnerabilidad social, cuando a veces los papás podrían no estar tan involucrados, o uno pensar al menos que no se involucran tanto. Claro. Es que ahí tú ves el tema, y ahí entramos en un tema también de la reforma, de la importancia de los padres. Los padres nos buscan a nosotros. Los padres nos buscan a nosotros porque saben que en nuestros colegios los niños están seguros. Hemos hecho una cantidad de estudios, de investigaciones científicas acerca de qué es lo que buscan los padres. Qué es lo que buscan los padres en los distintos sectores de Santiago, en los sectores vulnerables de Santiago. Uy, ¿por qué nos eligen a nosotros? ¿Por qué no se van al colegio municipal del lado? Y los padres nos eligen a nosotros porque saben que en nuestros colegios no solamente le van a dar una excelencia. La excelencia no son solamente los datos SIMS, muchas veces ahora está penalizado también el SIMS a las mediciones. Es verdad, son súper importantes porque tú a través de ellas puedes ver cómo están funcionando, cómo estás enseñando. Pero también hay un amplio foco en lo formativo. Entonces, esos padres nos buscan y esos padres quieren cooperar con nosotros, no solamente los que pueden pagar un poquito, pagan, sino que además involucrarse para lograr que sus alumnos sean alumnos diferentes. Lili, desde ese punto de vista, ya no te lo decía con mucha fuerza también el expresidente Sebastián Piñera, ¿usted siente que esta reforma educacional, en los términos que se está discutiendo, atenta contra la libertad de los padres a elegir? Ayer el expresidente Sebastián Piñera decía que él pensaba eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Cuando se está discutiendo el final a selección, pero también el final copago, que es uno de los mecanismos a través de cuáles los padres acceden a colegios como los de ustedes. Mira, yo diría que los padres acceden a través del copago con nosotros. ¿Algunos? Sí, pero nosotros de partida no seleccionamos a los padres a través del copago o del pago. Nosotros jamás le hemos preguntado a un niño para que entre al colegio, oye, tú puedes pagar o no puedes pagar. Bueno, ahora estamos obligados por ley. Pero antes de eso no es nuestro espíritu. Nosotros estamos enfocados en la extrema pobreza. Para nosotros es mucho más desafiante, pero mucho más desafiante educar a un niño que es realmente, que no puede pagar, o un niño que es realmente pobre, que a un niño que puede pagar. Entonces nuestra misión, nuestra visión, nuestro futuro, nuestra pasión es por enseñar a los más pobres. Ahora, claramente, esta reforma atenta contra la libertad en demasiados aspectos. Esta es una reforma que se ha hecho en cuatro meses. A lo mejor, seguramente, no me queda duda que se ha pensado y venía muy pensada, porque es una reforma muy ideologizada. Y era una promesa de campaña, además. Bueno, pero además de una promesa de campaña, tú las promesas de las campañas las haces, pero yo supongo que las harás sobre fundamentos y sobre muchos estudios. Bueno, y esto va hacia un proyecto de sociedad. Esto va a marcar esta reforma a mirar al Estado como el ente fuerte, que se hace cargo de la enseñanza de todos los chilenos, a donde los proyectos educativos están muy y cada vez más amenazados. ¿Y cómo se amenaza? Como toda acción humana. ¿Cómo se amenaza? Es apretándote la plata. ¿Ya? En si en el hogar a ti te entra menos, o el proveedor del hogar no te entrega los dinero suficiente, tú estás amenazado, tú no puedes hacer lo que tú quieres. ¿Me entiendes? Y por ahí va. Nosotros estamos sometidos en este momento a unas fiscalizaciones que son, realmente tú dices, ¿pero por qué? Con los resultados que te acabamos de decir que tenemos. Con el número de padres que nos quieren buscar. Me imagino yo que tiene que ver con aquellos que también reciben esos recursos y no tienen esos resultados. Finalmente a lo mejor termina pagando justos por pecadores también. Porque efectivamente hay colegios donde se mal utilizan los recursos. Y donde hemos visto lucro desmedido. Bueno, está bien, te entiendo que hay, pero ¿cuántos son eso? Carla, ¿cuántos son eso? ¿Se han medido cuántos son eso? O sea, ustedes se están pagando justos por pecadores de verdad. Yo no, yo, a ver, yo creo que no solamente estamos pagando justos por pecadores, yo creo que hay pero una intencionalidad, además, en buscar fallas en colegios donde nunca las han tenido. Pero también a mí me gustaría como recalcar es, ¿cuántos son los malos versus los buenos? Mira, es tan fácil como mirar los números. Cuando tú ves que en este momento el 55% de la población elige colegios particulares subvencionados y el 35% elige municipales, tú dices, ¿por qué? Los padres no son tontos. O sea, lo único que no tienen, ¿por qué vamos a ser tontos los padres? Entonces cuando el padre elige un producto es porque hay una señal que algo está malo. Ahora, desde el punto de vista del gobierno tiene que ver también con que el sistema municipal ha estado muy en deuda, pero si uno fortaleciera el sistema municipal probablemente habría mayor equilibrio en la elección, ¿o no? Ya, lógico. ¿Y usted no siente que se esté poniendo el énfasis entonces en fortalecer el sistema municipal? ¿O que eso sea lo que motive esta reforma? No, 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 para nada. ¿Pero por qué? Lógicamente esto debería haberse pensado cómo fortalecemos su municipal, pero ¿por qué castigamos a los particulares subvencionados? ¿Por qué no trabajamos juntos? ¿Por qué no miran cómo se hace la particulares subvencionados? ¿Por qué no miran cómo los profesores de la particulares subvencionados trabajan? ¿Por qué no miran cuál es el equipo de gestión? ¿Cómo se gestiona un colegio de particulares subvencionados? ¿Por qué tiene éxito? ¿Por qué los papás quieren eso? ¿Por qué los papás no buscan? Los papás no buscan porque ven que los niños están bien, están seguros, se les enseñan los valores, se les enseñan a ser un buen ciudadano y a los otros se les deja votado. En los otros no hay clase, en los otros los profesores no asisten, en los otros los profesores no son evaluados. Cualquiera puede ser profesor del particular subvencionado. Entonces, hay sistemas, te fijas, que se deberíamos haber mirado antes de penalizar, de pensar que los particulares subvencionados son unas sinvergüenzas que nos queremos aprovechar, ¿de qué? Ahora, otra cosa que se ha dicho del sistema particular subvencionado es que finalmente contribuyen a la segregación, que también a través del dinero se segrega gente que puede pagar de la que no. ¿Qué mirada tiene usted sobre eso? Cuando se dice además que, o me resonan algunas palabras del ministro de Educación, cuando dijo que a veces un colegio solo por el hecho de llevar un nombre en inglés hace que los papás crean que en ese colegio hay un determinado desempeño que finalmente no es tal. ¿No ocurre ese fenómeno también? No, no ocurre ese fenómeno porque primero, parte de la base, vuelvo a decir que los padres, por muy pobres que sean, no son tontos. ¿Es subestimar a los papás? Es subestimar a los papás. Los papás, a mí me tocaba enfrentar en este último tiempo asambleas de 500, de 600 padres, donde los padres nos exigen y nos piden, nos suplican que nosotros seamos aún más exigentes, donde seamos mucho más exigentes en las normas de convivencia, y ya lo somos, nuestros colegios se caracterizan por eso, pero los padres nos piden eso, ¿ya? Entonces, pensar que por pagar o no pagar, a nosotros nos conviene la ley CEP, nos conviene tener niños que no paguen, ganamos más dinero por la ley CEP y por el financiamiento compartido. Te vuelvo a decir, esto no ha sido una reforma estudiada, esto es una reforma que responde a promesas políticas de corto plazo y no de largo plazo. Para ir cerrando, a ustedes, en su forma de funcionar, ¿los toca en algo o pone en riesgo su proyecto educativo, esta reforma educacional? ¿Y cuánta posibilidad de que efectivamente haya colegios que no puedan seguir adelante y que tengan o que cerrar o convertirse en colegios particulares pagados? Algunos dicen que eso es una campaña del terror, otros dicen que son efectos colaterales de una reforma que no han sido transparentados por el gobierno. No, yo creo que no hay campaña del terror en el caso. Nuestro caso, nosotros somos sin fines de lucro, pero en la ley, el último, ahora que entró al Congreso, hubo un pequeño cambio, que no sabemos cómo va a haber, de que los colegios pueden trabajar en red en cuanto a los recursos. Porque claramente el colegio, tú para tener un colegio que se sustente económicamente, tienes que tener un número determinado de alumnos. Tú con 500 alumnos, es muy difícil que un colegio, con 400 alumnos, que un colegio pueda tener todas las necesidades cubiertas con la subvención, que es muy escasa. Entonces, nosotros lo que se hace es que podemos hacer subsidios cruzados. ¿Un colegio subsidia a otro? Al otro. En ese caso, la ley ahora lo está, al parecer eso podría ser aprobado, que no sucediera. En el caso, si no, tenemos que cerrar cuatro colegios. Nosotros hay cuatro colegios que son deficitarios, son cuatro colegios del centro, que son colegios chicos, y gracias a la mente no podemos crecer en ellos por el tema de infraestructura, está en el pleno centro de Santiago. En ese caso, estaríamos amenazados. Ahora, nosotros esperamos poder seguir, esperamos que en el Senado prime la cordura, que se estudie el tema, y que se vea cuáles realmente son los problemas que existen en la educación, para que ojalá la educación pública se fortalezca y puedan existir los tres sistemas que en este momento existen. De fijar los particulares, los particulares subvencionados, y los municipales. Perdón, ¿y con o sin lucro? Y esto sí para finalizar, porque ustedes son sin fines de lucro, pero desde su punto de vista, ¿se justifica que haya colegios donde se pueda lucrar? No estoy dejando fuera los pagados que no están dentro de esta discusión. No, no dejamos los afuera. Mira, yo no tengo nada en contra del lucro. A mí lo que me importa son los resultados. Ahora, si tú me dices que un colegio va a poder tener excelentes resultados, excelentes resultados como los existen, y que el sostenedor, que en su gran mayoría pueden ser sostenedores, que son un profesor, un emprendimiento, un profesor, no sostenemos profesores de nosotros que han creado colegios. Y que ese profesor, claramente por su servicio, tiene una retribución, y él cobra o él retiene de las utilidades, ¿no es cierto?, un tanto para él. Pero tiene resultados de 350 puntos. A mí, ¿qué querés que te diga? Eso no me importa, que esa persona tenga lucro. A mí me importa que él está dando un servicio a una cantidad de alumnos que están viendo beneficiados. Que tenga plata, que no tenga plata. Perfecto. Lili, muchísimas gracias por habernos, por un lado, ayudado a entender mejor cuáles han sido las claves en el caso de ustedes, y también darnos su mirada acerca de esta reforma que se sigue discutiendo, y vamos a ver finalmente cómo sale desde el Senado. Así, ojalá que salga lo mejor posible, por el bien de Chile y de la niña chilena. Bien, pues que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias, Carlos. Vamos a otras noticias.